de qué es importante la ley 25 que es la ley que hace el mandato de vacunación escolar y esa ley es la que todos los años el secretario de salud tiene que decir una orden administrativa las vacunas que son requeridas. La última vacuna que se requirió antes de la de COVID fue la de VPH y eso logró que subiera dramáticamente los niveles de vacunación. Mientras en Estados Unidos ha habido brotes de sarampión, de papera, aquí no ha habido ningún brote en gran medida porque por esta ley en sarampión nosotros tenemos 98% de cobertura en los pacientes pediátricos y 90% en la población general. Hace más de tres décadas no tenemos un caso de sarampión en Puerto Rico ni de otras enfermedades que se previenen por vacuna. Así que que se apruebe la que se incluya la vacuna y COVID es muy importante para hacer un ambiente seguro para los niños. Lo que queremos es crear un escudo protector en la escuela, sobre todo para esos niños que no se pueden vacunar menos de 12 años. Vamos a tener vacunados a los mayores de 12 años, vacunados a todo el personal docente y no docente que trabaja. Si un papá quiere ir a hablar con un maestro, tiene que estar vacunado. Ciertamente es más seguro estar en una escuela con este escudo protector que llevar a un niño, porque no tengas cuidado, porque no lo están llevando a la escuela, a un centro comercial, a un restaurante, a la farmacia, al supermercado, a cualquier comercio donde es de escenario mixto y pueden entrar vacunados y no vacunados y tú no sabes quién es quién. Mientras que las escuelas van a estar seguros y protegidos por esta orden administrativa, por eso estamos muy conformes con la orden que se dio. Sobre el 10% y puede ser una preocupación para los padres y obviamente quisiera que comentáramos cuál es la posición tanto de la Academia Americana de Pediatría como de la Sociedad Puerto Rican de Pediatría. Bueno, pues para empezar, es una realidad, los números están subiendo, la CEPA que estamos viendo, la Delta, como todos ustedes habrán escuchado, parece ser mucho más contagiosa y sí es algo de que preocuparse, porque nosotros estamos tratando de contener una pandemia, pero estamos viendo CEPA que esas variantes actuales pueden ser más contagiosas. Pues lo que tenemos que hacer es usar todas las medidas de prevención y estas incluyen la vacuna, que tal vez sea la medida de prevención más efectiva en controlar las variantes, porque podemos controlar las infecciones. La preocupación es real, pero tenemos alternativas y este llamado es para que nosotros utilicemos esas alternativas, sobre todo la de la vacunación, para evitar que estos números sigan subiendo y bajemos la preocupación de enviar nuestros hijos a la escuela. Así que los niños que se pueden vacunar, todos sabemos que es de 12 años para arriba. Los nenes menores de 12 años nos tenemos que preocupar en este momento de no exponerlos a posibles contagios y que si hay alguna preocupación de que un niño está enfermo o que pudo haber estado en contacto con alguien enfermo, no lo enviamos a la escuela cuando en efecto las escuelas abran. Gracias. 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 Gracias.